Nosotros teníamos una unidad de traslado que había preparado el doctor Batig hace muchos años atrás, quedó obsoleta, así que bueno, quedó en un depósito, estaba abandonada, una unidad, una chata Chevrolet 73, que está en muy buenas condiciones, tiene algunos detalles que hacer, pero decidimos ponerla a la venta, porque necesitamos fondos para el SAMCO y eso estaba abandonado, y antes de que continúe, digamos, deteriorándose, decidimos sacarla a la venta. Tiene una base de 15.000 pesos, está aquí en el SAMCO, cualquiera que la quiera ver puede venir a verla, y bueno, escuchamos ofertas, o sea, recibimos en sobre cerrado hasta el día 27 de agosto. Ese día, el 25 en realidad cerramos la oferta, ese día veremos la oferta, y el 27, bueno, la podrán venir a buscar el que salga beneficiado, digamos, la mayor oferta. Consideramos que 15.000 pesos es un precio, el motor está andando, me parece que es un precio que está acorde a las condiciones de la chata, así que el que quiera venir a verla, la puede venir a ver acá en el SAMCO. Perfecto. Doctora, ¿ya tiene destino el fondo de la venta de este vehículo? Sí, mira, claro, mira, nuestra meta, digamos, para este año era comenzar con los consultorios. Todavía estamos esperando a ver si podemos acordar para marcar y para comenzar con eso, porque es fundamental eso. Ahora, con el tema de las amenazas de inundación, nos dimos cuenta de que realmente no tenemos espacio, no teníamos dónde guardar las cosas, dónde levantar, dónde acomodar, y bueno, nos encontramos en una situación muy complicada con respecto al espacio. Es fundamental los consultorios, recibimos, acordate que estamos recibiendo especialidades de, perdón, de cardiología, de oftalmología, y no tenemos lugar donde esa gente atienda. Hay días que el personal de enfermería tiene que ubicarse con administración, y vos fijate que enfermería es una especialidad donde necesita espacio, donde necesita elementos, de curaciones, y a veces las chicas no pueden manejarse con eso. O sea, no es una cuestión, un capricho que se nos ocurra a nosotros ampliar o hacer un consultorio más. Más que una comodidad, es una necesidad en este momento. Entonces, bueno, todos los fondos que estemos teniendo es para eso. Pero una cuestión que estamos discutiendo con la comisión es la finalización de los garages. Porque, a ver, arrancamos con esa obra y nos encantaría que mínimamente en esta gestión de esta comisión se haga el piso. Entonces estamos acordando eso y discutiendo por qué eso se tiene que hacer. Y el cerramiento. Fuera como fuera, necesitamos un cerramiento para las ambulancias. Así que eso es una cuestión también que estamos. Pero bueno, el fondo este, en este caso, sería para los consultorios. Gracias. 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 Gracias.